Esto perfectamente se puede preparar adentro en la estufa, pero unos auténticos huevos al albañil se deben cocinar como si estuviéramos en la obra, sobre el piso y a fuego de leña. Primero que nada estoy armando la clásica base para fogata con unos seis troncos y al centro para que arranque simplemente voy a meter estos pedacitos que previamente saqué de otro entero. Aquí lo que quiero son tipo astillas delgaditas para que esto prenda rápido. Ya sabes que podríamos usar hojas secas, ramas, también en las obras se usa mucho el periódico, pero lo que más se usa siempre es lo que se tiene a la mano y como aquí donde yo vivo lo que sobra es la leña, no hay necesidad de meterle nada más. Mientras la leña no esté mojada, esto va a arrancar de volada y ojo, no hay huevos al albañil sin frijoles, así que lo primero de todo por ahí de las 8 o 9 de la mañana sería meter una olla al fuego con suficiente agua para ponerlos a cocer. Una vez que el agua ya esté hirviendo, mira, previamente esto los puse a remojar toda la noche, es frijol bayo y digo por ahí de las 8 o 9 porque esto va a tardar unas dos horas más o menos en cocerse. Así que repito, es lo primero que queremos meter para que a la hora del almuerzo ya tengamos los frijoles listos. Como siempre dejamos un espacio abierto para que respire, para que no se vaya a derramar el agua y aquí lo único que tengo que hacer es de vez en cuando meterle un poquito más de leña para que se mantenga hirviendo y más o menos cuando haya pasado una hora de cocción voy a agregarle pura sal en grano para sazonar. Eso sí, no tanta, ya sabes que suele salar mucho. Habiendo pasado hora y media, hora 40 minutos de cocción, lo único malo es que esto ya tiene rato antojando, huelen bien, bien ricos los frijoles. Checamos que ya estén bien suaves, checamos también el punto de sal y es todo. Pasamos acá a un ladito la olla simplemente para que se mantengan calientes. Ojo, aquí voy a hacer cambio de leña que yo sé que en la obra pues se cocina con lo que se tiene a la mano, incluso con madera de construcción, pero esta leña que estaba usando para los frijoles pues es nada más para hacer fuego, para fogatas, no para cocinar. Yo le estoy cambiando por esta otra que ya es para ahumar, para cocinar, de hecho es el post-o que le llaman la clásica leña para el barbecue tejano, también prende muy fácil y aquí sobre esta es donde voy a poner a tatenar los ingredientes de mi salsa. Es lo más básico que te puedas imaginar, acuérdate que estos huevos nacen en la obra, así que no nos vamos a encontrar ingredientes caros ni exóticos. Únicamente tengo jitomates, ajo, cebolla blanca y chile verde. Con eso va a ser el saborcito que va a agarrar el tatemado a la leña, me va a dar para una salsa bien rica y con sabor casero. Aquí ya te la sabes, una vez que todo esté bien asadito lo vamos sacando y aunque no lo creas, esto no es campamento en la montaña, en las sobras obviamente hay luz y los albañiles también se llevan su licuadora, que si habrá quien también se lleve su molcajete, pero por lo general yo he visto que sí hay una licuadorcita, así que sazonamos con sal, que no falte en la obra tu pimienta negra recién molida. Le voy a meter también un poquito de orégano seco y un toquecito nada más de comino. Acuérdate que no es una salsa taquera, es como para guiso, repito, sencilla. Ya agregué también un poquito más de leña para que haya fuego, metemos un sartén de fierro a calentarse, disco o lo que tengamos a la mano y obviamente también esto no es desayuno para uno o dos, mínimo unos 10, 12 huevitos, la cartera completa y que queden bien, bien batidos. Van a ser unos huevos revueltos. El aceite vegetal funciona perfecto, pero ya sabes que si es manteca de cerdo le va a dar mucho más sabor a esto y ahora sí van para adentro los huevos. Ojo, aquí nada más hay un puntito a comentar porque digo, pues revolver los huevos no tiene mayor ciencia. No estamos buscando ninguna técnica francesa para que queden los huevos revueltos cremosos, esponjositos ni nada de eso. Al contrario, los huevos clásicos de una mamá mexicana, y no me dejarás mentir, son bien, bien cocidos, incluso hasta quemaditos. Mira, por ejemplo, a este punto alguien puede decir, Oscar, ya están listos, que no se te vayan a pasar, que queden todavía cremositos. Yo lo que quiero es, repito, a la vieja usanza, que queden unos huevos bien, bien cocidos, sobre todo para que estén firmes y al momento de bañarlos con la salsa no pierdan su textura, que no se aguaden, vaya. Así de sencillo, estos son los clásicos huevos al albañil, unos huevos revueltos, bañados en salsa tatemada, que si quieres podríamos dejar por ahí y hacer un par de minutos más, pero esto prácticamente está listo. A mí los frijoles por la mañana me encantan, y más como estos que están bien calentitos y recién cocidos. Por un ladito, el huevito con suficiente salsa, la leña, y yo aquí quise complementar nada más con este queso panela, que trae también unos pedacitos de chile. Este me lo regalaron apenas hace unos días, es del Estado de México. ¿Y qué más quieres, papá? Un rico almuerzo de obra. Y digo, no es que pueda hablar por experiencia, nunca he trabajado en una obra, pero imagínate nada más, ponte en la situación de estar desde temprano, desde las 7, 8 de la mañana, haciendo calor bajo el sol muchas veces. Pero lo rico que debe ser la recompensa a media jornada, con ese saborcito, con ese aroma tan rico de la leña, el humo en el ambiente, a lo que te debes saber, esta cucharada perfecta, el huevo con salsita y frijoles recién cocidos, papá. Una auténtica chulada de estos huevitos al albañil, con salsa tatemada, papá. Ah, bien buena la salsa, vamos a meter aquí en la tortilla de maíz un poquito del queso panela, y repito, imagínate lo rico, lo sabroso que está esto, güey. Es una maravilla este desayuno, a pesar de lo fácil, lo sencillo que es, tiene muchísimo sabor casero, repito, el aroma además de la leña. Y por si fuera poco, hey, estamos en la obra, ¿eh? ¿Tú crees que esto se va a pasar con agua? Como corresponde y como marca la tradición y como marcan los cánones, esto se tiene que pasar con una cerveza bien, bien fría. Estoy completamente satisfecho con el resultado, de verdad que muy ricos estos huevitos al albañil. Pero me pregunto yo, ¿qué tal vamos a suponer? Vamos a suponer, como muchas veces pasa, que es viernes, llegó el arqui a supervisar la obra, está muy contento con el resultado, y se puso guapo. Y si no, no pasa nada. Vamos a suponer que es día de paga, nos ponemos todos de acuerdo, cooperamos unos pesitos, y por qué no, repito, ya que está prendido aquello, aventamos algunos pellejitos para cerrar con broche de oro, ¿no? Qué chulada, unas clásicas salchichas rojas para asar, como siempre digo, de las económicas, de las que solo Dios sabe de qué están hechas, pero eso no le quita lo tradicionales que son, lo económicas y lo ricas, hombre. Y a pesar de que me hubiera encantado conseguir la mítica flecha, pues un corte que lamentablemente aquí donde vivo no se consigue. Yo tengo estos pedacitos delgaditos que son de cirlón con todo y la picaña pegada, pero una cosa sencilla, nada de marmoleo y pura sal fina les voy a poner para azotar. También me encontré la carnicería que poco se habla de lo rico que es el pork belly, la barriga de cerdo así rebanada, también delgadita, pura sal y pimienta recién molida a la parrilla. Nada que explicar aquí, la verdad, una carne asada de esas, pues que se da por puro gusto de aventar carne al fuego, sin pretensiones, sin técnicas, sin recetas. Mira, esto es lo que te decía, me gusta que quede el pork belly doradito como tipo tocino, y obviamente también, qué te digo, el sabor extra que le da toda la leña. Este me encanta, el taquito de carne asada, combo o doble, como lo quieras llamar, porque también lleva la salchicha roja. Que alguien dirá, Oscar, ¿cómo que un taco sin salsa? Bueno, es que la salsa la hicimos únicamente para los huevos al albañil, pero ya viste que tengo aquí un ladito, unos jalapeños toreaditos, asados, tatemados. Y checa lo rico que queda el pork belly, así nada más, pura sal, pura pimienta, asadito. Está riquísimo y aparte es un corte también bastante económico. Delicioso, tiene muchísimo sabor por la grasita. Y ya lo viste, a veces incluso hasta más suavecito que la carne de recé. Y otra cosa por la que no quise preparar salsa, más de uno no me dejará mentir, que el picante, la salsa oficial de un buen albañil, es esto nada más. Para acompañar un huevo o un lonche de jamón, una torta, sencillo. Chile verde totalmente crudo y créeme que es delicioso también. Súper crujiente y está bastante picoso. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo en los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.